Mañana de sol Bajo por el ascensor Calle con árbol es Chica pasa con temor No tengas miedo o no Me peleé por mi trabajo Las lentes son para el sol Y para la gente que me da asco No vayas a la escuela Porque San Martín te espera Estás todo el día sola Y miras a mi campero Tomates podridos Por las calles del abasto Podridos por el sol Que quiebra las calles del abasto Hombre sentado ahí Con su botella de resero Los pares tristes vacíos ya Por la clausura del abasto José Luis y su novia Se besan ahí Por el abasto Yo paso y me saludan Bajo la sombra del abasto Parada Carlos Gardel Es la estación del abasto Sergio trabaja en el bar En la estación del abasto Piensa siempre más y más Será por el aburrimiento Subteliña ve Y yo me alejo más del cielo Y yo me alejo más del suelo También Ahí escucho el tren Ahí escucho el tren Y yo estoy en el subsuelo Y yo estoy en el subsuelo Y yo me alejo más del cielo Y yo me alejo más del suelo También Bien Bien Gracias por ver el video.